de sinicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, 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 bomb Tenga lo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin traza Muevelo, sin pegota, cola de la botella, la reina detectó la mamá Muevelo, sin pegota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentaculo, que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Debo a comer, desayuno y decir una bombón Pégalo, el techo rompe la casa, vibra con cirugía